1, 2, 3, y... Cuando salimos de la escuela, en el camino a nuestra luna, mis amigos y yo lo siempre decimos, que queremos irnos con toda batuta. Mis amigos y yo lo siempre decimos, que queremos irnos con toda batuta. Todos siempre hablamos con la tarde, hoy en el centro musical, los pocos nos saludan con abrazos, empezamos en el salio sin dudar. Los pocos nos saludan con abrazos, empezamos en el salio sin dudar. La lota, la lota, como amigas que no hay una volta. La lota, la lota, rumo amarote que no hay una volta, la lota, la lota, que no es alegr include las cosas de la ciudad. La lota, la lota, como amos para hoy en la igpaiya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!